¿Cómo pedir un crédito en un banco en El Salvador? Yo sé que a muchos les va a llamar la atención. Por ejemplo, si voy a tener junto a un negocio, una panadería, una pupucería, y quieres dar consejos, el salto, un siguiente salto, ahí te puede echar la mano. Este es el video del día de amarillo. Qué delicioso está esto. Ahora, buenos días, grandes oportunidades. Mi nombre es Ernesto de la Prova, el número de juegos. Mi nombre es Manuel Hernández, el grupo de semanito. Y bienvenidos a una nueva Inchave Aventura. 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 Porque imagínate, yo en lo personal tengo ese miedo A venir a preguntar, a perder mi tiempo Y que diga, usted no aplica, no Usted tiene que tener esto, no, usted no, no, no Y no, por eso a través de este video Queremos ahorrarle ese tiempo Que le resuelva muchas dudas, no es por nada Pero un video así, creo que se necesita En El Salvador, porque Es que mira, cuando se habla de banco Es más como un tabú decir, no, no se puede grabar Porque es de dinero, no, pero que buena onda Me agradó muchísimo y por eso lo estoy empezando Con esta energía y alegría, este video Porque me alegró mucho que nos dieran el chance de grabar Y la verdad que sí, porque no cualquier Constitución financiera te abre las puertas Sí, y a mí eso me llegó Pedimos permiso, nos dijeron que sí Así que hoy sin ningún problema, el vigilante Me tiene que abrir la puerta, porque ya pedí permiso Mira, aquí comenzando Aquí puedes cobrar tu premio Sí, mira, ahí está, mira, es cierto Así que vamos a entrarnos, prepárense, alita su botanita Que esta información vale oro Y les va a gustar, tanto para la gente de aquí Como la gente de afuera Buenas Buenas Revíselo bien Revise, revise Y si traigo algo en el pie Revísenme el pie Porque Hey, ¿puedo traer algo en el pie también? Ah, pues sí, lo único que puedo tener es un poco Bueno, gracias Mira, usted no me va a revisar No, ya no, pues Ahí está, aquí hay que estar tocando ahí a gente fea Es fácil Buenas, hola Hola, buenas tardes Bienvenido a Bacomitín ¿Qué les podemos ayudar? Fíjense que nosotros queremos información sobre los préstamos Con usado el telebrito surme Vaya, por favor Gracias Gracias Turno ese Uy, otro vigilante Dios no nos va a regañar No, ya pedimos permiso Hey, ¿qué onda? Son los premios Son los premios Yo me imagino que es como Que por cada compra que haces Acomunas O sea, digo Me imagino No, aquí está Mira, mira Por no leer Por tus compras con tus tarjetas de débito y crédito Del sistema FEDE Crédito Acomunas FEDE Puntos Y ahí te puede llevar vos Lo que vos quieras Venís a canjearlo Qué chivo, va Está bueno Mira, por ejemplo Si vos querés esta cacerola Esta boya Tienes que acumular 2876 Sí, he de preguntar Sí, hombre Vamos a esperar nuestro turno entonces por acá Mani, que sentate viejo Estamos en un banco Definitivamente Estos temas así Tal vez no somos nosotros Como los ¿Cómo se puede decir? Los financistas Los indicados En hablar algo así Tal vez no somos los apropiados Pero vamos a tocar este tema Es el mismo Sí, ese es lo que se Nosotros en este caso Pues no es nuestro tema Pero sin embargo Como somos el pueblo Queremos hacer un par de preguntas ¿Cómo es esto de poder sacar un crédito? Que tengan un crédito No sé, de pronto para remodelar tu casa Para poder un negocio Todo eso lo queremos saber Y lo van a saber en este video Estamos esperando nuestro turno En teoría Con la experiencia que tengo en los bancos Te tendrían que llamar por ahí Ahí aparece tu número Ese 6 somos nosotros Buenas tardes Hola, buenas ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Estoy emocionado por sacarme crédito Hola, buenas Muchas gracias Fíjense que teníamos una gran duda Y queremos Nos gustaría conocer Y tanto como a los suscriptores Les gustaría conocer ¿Cómo es sacar un crédito con ustedes? Súper fácil Con nosotros es un trámite súper fácil Nada engorroso Y accesible, ¿verdad? Para todo Aquí el cliente que tenga algún negocio Es algo accesible Mire, nos llamó mucho la atención Porque ya que nosotros Vamos a mí Somos calle, viejo Somos el pueblo Somos el pueblo Entonces nos gustó mucho eso De que es verdad Que dan crédito Para los micro, micro, micro empresarios De que las personas Que ya tienen el negocio puesto Sí, lo mínimo que nosotros buscamos En un negocio Que tenga un año Cuando el negocio tenga un año Ya de que funcionar Nosotros le podemos atender Eso es lo mínimo Que nosotros tenemos Perdón, un año ¿Qué tipo de negocio puede ser? Todo tipo de negocio ilícito ¿Verdad? Puede ser ¿Y qué así no se puede? No se puede Puede ser Tiendas Puede ser Si por ejemplo Ustedes tienen una venta De chocobanano Mire, yo tengo un año Ya tengo un año De tener una venta De chocobanano De charamoca Con un chocobanano Crispy, galleta Le pone de todo ¿De cuál va a querer? De el crispy Pero ya tiene más de un año De tener el negocio Sí, ya tengo más de un año Y tengo testigo Ah, ok Hay que tener testigo Es así ¿Cómo comprueba uno Que tiene un año Y ya de tener? Ah, pues ahí hacemos Con referenciación Podemos nosotros Comprobar Que si tiene un año Igual si tiene facturas Pues eso sería Más mismo Nada más que todos nosotros Nos invocamos en eso Que usted tenga documentos Que lo respalden Que si tiene más de un año De tener el negocio Excelente ¿Qué requisitos se necesita Para poder abrir un crédito? Así se le puede llamar Abrir un crédito No ¿Cómo se le dice? Sería aplicar a un crédito Aplicar a un crédito ¿Qué requisitos se necesita? Fíjense que lo más básico Que nosotros verificamos Cuando viene un cliente Así como ustedes ¿Verdad? Para que denos información Es que el negocio Tenga más de un año De funcionar Que estén bien calificados En el sistema financiero No sé si ustedes tienen crédito O han tenido crédito Fíjense que yo Una cama debo Pero la tiene el día No la tiene muera No, o sea Ahí la tengo al día Pues ahí está en mi cuarto Va pagando Si yo tengo mi deuda Que yo no sé Ya la quiero pagar Ustedes me pueden ayudar en eso Claro que sí también Yo ya me contacto con usted Y le digo Don Ernesto El día de mañana Yo llego a la segunda de la tarde Su negocio Me puede recibir Y usted me dice Sí, a esta hora No tengo problema Yo llego a su negocio Verifico la dirección Verifico el inventario Verifico todo el negocio Por eso ya me encanta Ok ¿Cuántas charas mostan? ¿Cuántas hace diarias? ¿Cuántas venden? ¿Quiénes le compran? Todo eso Entonces me dice ¿A qué hora va a llegar? Pues sí, para tener algo de comer No, o para hacer limpieza Pero estamos hablando De cualquier negocio Como Estamos poniendo ejemplos Como venta de charamuca De chicovenano Vaya, miren Quiero que ustedes Tomen en cuenta esto Porque normalmente Un banco Cualquier tipo de banco No le da un préstamo Así a alguien Que vende charamuca De chicovenano Por ejemplo Nosotros Vaya, miren Nosotros Que lo dedicamos A las redes sociales ¿Se puede pedir un préstamo? Claro que sí Puede Porque somos micro Somos micro Están generando ingresos Estamos generando ingresos Están produciendo En la economía Haciendo de los verdes Somos quienes movemos En la economía Porque somos micro Y no usos Siempre en el caso de nosotros ¿Cómo revisan La visita de campo? ¿Cómo la hacen si nosotros Digitamos? En su caso Como digital Para nosotros Es mucho más fácil Se meten en la internet No, le pedimos a usted Una especie de resumen Porque me imagino yo Que en su plataforma Ustedes tienen como unos reportes Que le generan En su plataforma Visita de ingreso Entonces Para ese tipo de negocio Es mucho más fácil Para llevarlo a control Depende de eso En la visita de campo Para el crédito Que le van a dar Lo que pasa Es que nosotros De esa visita Nosotros obtenemos Una evaluación financiera Nosotros evaluamos Diferentes aspectos Pero en el entorno Del negocio Una parte muy importante Es sobre la evaluación financiera Que realmente Los ingresos del negocio Den para cubrir La cuota O el costo financiero Que va a tener El crédito Que le solicitan ¿Y el máximo ¿Cuánto puede ser? Dice que el máximo Como tal No podremos Va a depender Siempre y cuando De la evaluación financiera Que le haga el negocio Si podés pagar Te prestarle Si por ejemplo Si su negocio Si su empresa Tiene capacidad Para cubrir Una cuota De unos 2 mil dólares ¿Se imaginan Que es un monto Al igual? Puede ser Un millón de dólares Puede ser Un millón de dólares Imagínense Vender un millón De chocobananos A dólares Sí Sí Puede ser Diariamente Está generando Un millón de dólares En ingresos Pongamos el ejemplo Que vende chocobananos Y él vende chicles ¿Se puede él Que vende chicles También? Sí Él tiene Lo mínimo Que se pide Es que tenga Capacidad de pago Hipotéticamente Para cubrir su cuota Si él tiene Ingresos Similares Si se paga Ah pues está bien Se puede Sí Ya pues sí Si no pues si Puestemos unos 10 mil dólares Sí ¿Sabes lo que me gusta aquí? De que aquí No es que te van a otorgar Un crédito Solo por otorgarte Solo porque te vas a endeudar Y te vas a pagar No Ellos te están ayudando Igual te asesoran Correcto Y si no puedes pagar ¿Para qué te vas a dar pisto? Es cierto Nosotros aquí en Bancofit Nos caracterizamos Por dar asesoría Personalizada A cada cliente A usted Pues yo le voy a dar Le voy a asesorar En lo que respecta A su negocio O a su situación Pues a otro cliente Va a todo acorde Nosotros no tenemos Como por decirle Un diálogo Con cada cliente Nosotros vamos Con cada cliente Llevando una asesoría especial Y eso está bueno Porque no cualquier banco Te asesora Porque otra vez ¿A qué te pides? ¿Todo me pagas? ¿Te endeudaste? Adiós Pero qué bueno la verdad Que de asesoría Además de crédito Para microempresa ¿Qué otro crédito Me puedo ofrecer? Tenemos crédito Para negocio Que es para microempresa Tenemos crédito Para vivienda Tenemos crédito Para capital fijo Puede ser compra De vehículos Por ejemplo Si ustedes quisieran Comprar algún vehículo De trabajo Nosotros también Lo financiamos Tenemos créditos Personales Para empleados Y tenemos créditos Grupales Pues para otro Tipo de negocio Que es como ya El grupo Si por ejemplo Si estudian Otros dos amigos Más Y tienen también Negocios Que quisieran asociar También pueden Aplicar el crédito Grupales Está bueno O sea que Hay pesantes opciones Para salvar Nosotros dos Hacemos bonos Más fácil Pero Y cuando uno A veces trae Otros dos El crédito A los cuatro O cada uno A cada uno Se le hace Una evaluación Y a cada uno Se le entrega De acuerdo A la capacidad De pago que tenga Me interesa Digamos que a mí No me interesa Sacar un crédito A mí me interesa Abrir una cuenta de ahorra ¿Cómo es eso? Explique La cuenta de ahorra Exclusiva para socios Acá en Bancofit ¿Y eso es para socios? ¿Y eso es para socios? ¿Y eso es para socios? ¿Cómo puedo ser un socios? Si usted viene acá Bancofit Y nosotros En nuestro departamento De depósitos Se asocia primero Con Bancofit Son dos acciones Inicialmente Y con esas dos acciones Por darles Aclararles mejor El tema de las acciones Que ustedes serían socios Anualmente Bancofit Hace A todos sus socios Reparte de vivienda Que algo así como Las ganancias del banco Dos acciones Como por ejemplo Una correr y una saltar Por ejemplo Que chistoso Que chistoso ¿Qué cuesta las acciones? Cada acción cuesta Un dólar Ah no, que también O sea que con dos dólares Soy socio ya Ya es socio de Bancofit Ya puedo venir Y acostarme Y poner despiso No, básicamente Lo de ser socio Usted lo mira Como una ganancia al año Esas dos acciones Que usted compra Acá en Bancofit De aquí a un año Cuando Bancofit Cierra el ejercicio Por ejemplo A un mil veintitrés Bancofit Presenta a todos sus socios Las ganancias Que tienen Sí, me quedo como Unos dos millones Vamos a ser Vendedores de verduras Fíjate Porque así Con eso Gastamos doscientos Y vendemos Cincuenta y ocho Sigan Vendemos Sí Y ese que nosotros A poquito Fuimos a vender verduras Ah, ok Como usted nos asesora También Usted Usted acaba de decirlo Que pues Digamos Si hicimos bien Vaya Miren Invertimos doscientos dólares Hicimos una bolsa de verduras Que cada una La vendíamos a dólares ¿Cuántas bolsas sacamos? Como cien ¿Y a cómo la vendíamos? Sacaron cien dólares Y invirtieron doscientos No Recuperamos cincuenta Y cincuenta y ocho dólares Hicimos Cincuenta y ocho dólares Pero vendimos bastante Ajá Pero vendimos Eso Sí Uy Uy Viera Ay, cállese Y así Viera Sí Ajá Entonces Es buen negocio Digo yo Sí, pero Si invirtió doscientos Solo sacó cincuenta y ocho Y lo demás Invirtió Ahí están Las verduras Se fueron Hasta se hicieron Mal negocio ¿Por qué? No sacaron los costos Pero vendimos todo Sí Pero no sacaron los costos Ustedes tenían que calcular Sus costos Más Y el porcentaje De ganancia Que ustedes Necesitaban Ay, ay Le tuvimos que parar Al motorista Treinta dólares ¿Cuánto le quedó de ganancia? Todavía Y comimos Fuimos a comer Pollo capel De celebración Porque habíamos vendido Nos sobró como Cinco dólares Nos sobró Está bueno el negocio Yo no Yo que no Sí, fíjate Esos cinco pesos Nos podemos abrir Un cuento Ajá Ya soy socio Va Va Ya vengan Que bárbaro Nosotros venimos Para abrir la cuenta Son los dos dólares De excepciones Más cinco dólares Y ya le quedan depositados Entonces así Les harían falta Todavía los dos dólares De excepciones Cielo Vamos a vender Ustedes verduras Vaya Para aperturar la cuenta Un cinco dólares Y dos de acción Sí, en total Usted con siete dólares Que se vea En el banco FIC Usted ya es socio Se le puede dar Incluso la tarjeta de hábitos Porque también Tienen un tarjeta de crédito Abro la cuenta ¿Qué beneficio Me da usted Que yo habré Eje volado Aquí ¿Qué le va a estar? Si usted Quiere ahorrar Con nosotros Ese dinero Le va a estar generando Interés Usted va a tener Su dinero ahorrado Más Un poquito más Que va a ser El interés Que le va a estar ganando El dinero No Estaba viendo Y estas tarjetas Son de mi madre No, esa tarjeta Es exclusiva Para mujeres Que chile Se mira Consulta al médico Familiar Médica general Ginecología Y pediatría Hasta 20 al mes 85 centavos al mes Ajá El costo de esa cuenta Si usted mantiene saldos Arriba de 125 dólares Mensuales Es gratis No le da ningún costo Si en dado caso La mujer Que sea la La de la cuenta Tiene saldos promedio Al mes De 125 Son 85 centavos Pero esto es solo Para mujeres pequeñas Para todo tipo de mujeres ¿Quiere ser mujer? Así se llevó a la cuenta ¿Quiere ser hombres no hay? No, esa no hay Ya ve Es que es rigoyó viejo Yo no sé por la discriminación Al hombre Nosotros queremos Sí, mire Queremos unas 20 consultas A una barbería Queremos Ah, vaya Ah, díganos Y muy con eso Si ustedes vienen con nosotros A Banco Fit Y aperturan su cuenta Nosotros le podemos emitir La tarjeta de débito Que tiene descuento En muchos comercios Ah, vaya Y ahí hay descuento En barbería Y tienen tarjeta de débito Tenemos tarjeta de débito Y tenemos tarjeta de crédito También aquí en Banco Fit Ambas tarjetas Tienen beneficios Y tienen descuentos En comercios En muchos En el poder Pero tenemos barbería Por si Doganesto Se quiere ir a A poner bonito No, me está diciendo feo Y que estás jugando No, estoy anotando Estoy anotando Jugando Xero No, me anotando Estaba bien Para lo que nos decía ayer No me vas a mentir Que a veces en las redes sociales No se encuentre un video Así detallado Explicado Porque pues sí Por lo mismo De que a veces son temas Bien delicados Pero la verdad Que le agradecemos Por darnos el chance De poder tocar estos temas Con ustedes Y hacer cualquier tipo de pregunta Porque ella no me ha dicho Miren, no me voy a preguntar esto No, nosotros aquí estamos de loco preguntándole Aquí somos meques Y como somos meques Queremos preguntarle algo Que nos llamó la atención En la entrada Nosotros vimos unos artículos ahí Por punto Y no se quede Miriam, ¿Cacerola? ¿Cómo me la puedo ganar? Ah, con la tarjeta que les menciono Con la que dice mujer También con esa Con esa Con esa Y con las otras tarjetas que tenemos Ya sea de crédito O de débito Ustedes pueden En su caso Pues optar por la tarjeta de débito Por cada compra Que ustedes realizan Van acumulando un CD punto Si ustedes se fijan Ahí dice Una carta rara Dos mil CD punto Ajá Quiere decir Que ustedes En todas las compras mensuales Como usted sabe Que siempre tienen que ir al super Tienen que poner gasolina Y tienen que hacer Diferentes compras Porque cada dólar Que ustedes gasten En el comercio Se le va a ir acumulando Un punto Y ustedes En su banque en línea Porque también tenemos El servicio de banque en línea Usted puede ver En un apartado Que tenemos en la aplicación Cuántos CD puntos Se tienen acumulados Ya si usted mira Ya tengo dos mil Y en un CD punto Usted se ven a copiar Mira si le gusta algo Y lo canjea Si no lo quiere canjear Por los productos Que nosotros tenemos En la vitrina Lo que usted puede hacer Es canjearlo por dinero Y se lo puede Pues pasar a su cuenta de ahorro Al final Porque es como así Mire y la tarjeta De débito La puede ocupar En cualquier red Nosotros tenemos cajeros En los cuales usted puede sacar dinero O puede meter dinero También si usted quiere Aúnarse a su cuenta de ahorro Y como se sabe Hoy en día Todo es digital Usted si por ejemplo Ya se le hizo noche Y nosotros tenemos Un cajero automático Que afuera Y si usted quiere depositar En su cuenta Usted lo puede hacer En un cajero de depositario Y ese 24-7 24-7 Sí Ahí los pasé viendo Yo y decía Que también se puede pagar La luz En la aplicación En nuestra Fede móvil Y Fede banking Usted puede pagar Servicios básicos Ya sea agua, luz Teléfono Y el ratito de Fede O sea que usted Es un Fede empleado Esa es la Fede camisa Está Fede trabajando Un banco que pertenece Se llama Fede Crédito Por lo tanto Hacemos uso De todos los servicios Que el crédito tiene Es una red más grande De todo el país Miren Fede alcohol Le voy a echar Fede alcohol Todo el Fede Aquí Todo el Fede Correcto Miren Vamos a poner Fede bono La tarjeta Nosotros somos viajeros Le funciona Afuera del país Claro que sí Nosotros en nuestra aplicación Usted puede reportar Usted saldrá de viaje Cuando está bueno Y ahí le pide sus datos Le pide a qué país va Cuando sale Cuando regresa Prácticamente Esa formula Y usted lo llena Con sus datos Y la tarjeta Ya le queda libre Para poder usted comprar En otro país Vaya Fíjese que yo le soy bien honesto Fíjese que yo había escuchado De Banco Fit Pero no sabía Que tenía todos estos beneficios Y yo pensaba Que Algo Fit Y yo pensaba Que Algo Fit Y yo pensaba No, pero veo Que tiene todo completo Tenemos todos los servicios financieros Que usted necesite Vamos a empezar Por la cuenta de ahorros Si usted crea su cuenta de ahorros Que el pide un crédito Como nosotros se lo damos Si usted asocia Los servicios de Banco en línea Pide la tarjeta de crédito O la tarjeta de débito Usted tiene acceso A todos los servicios financieros Pues Que cualquier otra institución Pueda tener Los servicios Tenemos también En eso No nos quedamos cortes Podemos utilizar Fíjese que voy a abrir Una cuenta de banco Aquí De ahorro Porque si yo Tengo ahí un tupistillo Y en vez de que lo tengas Allí Solo guardado Aquí por lo menos Al año Usted va a dar algo Algo Sí Sí Yo ahí lo tengo A veces Ahí lo toco Ah, ok No También pueden abrir Un depósito a plazo También También Pueden tener un depósito a plazo Porque ahí tengo Uy ¿Me prometo un dinero? ¿Qué? No lo utilizas Sí Claro que sí Nosotros tenemos también Como 3 centavos Ahí no va Ahora la pregunta también es ¿Hay algún costo Por tener la cuenta De ahorros? No Pero hay un banco Que sí Solo por revisar Ahí la cuenta Cinco pesos Cinco No A mí me ha pasado Que a veces Solo por tener la cuenta Dos dólares menos No Traiga ese dinero Porque nosotros No hacemos eso Con nuestros clientes Pues nosotros Teníamos Incluso Lo pueden ver En su banquilínea Pueden ver los movimientos Y en ningún momento Van a encontrar un movimiento Por un cobro de alquiler Ahora bien La pregunta Y se ha bien honesto No solo porque aquí Trabaja Un utente Un fe de trabajo Cuando usted Hace una transacción Es en el momento Porque miren Le comento Que yo En el banco Con el que estoy Que no quiero decir El nombre Tuyo nombre No voy a mencionarlo Yo por ejemplo Pago Y a los tres días Me sale transacción Y me cae Boom Como que De ese día Hasta yo me chiveo Porque yo dije ¿Para dónde compré Este volado? Pero ya fue A tres días Ustedes Y dice Porque Nosotros En tiempo real Le marcamos Hora Comercio Y el monto De vida Ese comercio Porque a veces Yo pago Y no me dijo No me dice Transacción Y yo no sé Que he volado Por temas de seguridad Nosotros acá En Banco Fit A todos nuestros clientes Que son Usuales de las tarjetas Les cae un mensaje En el momento En el segundo Exacto Que se cobra Les cae un mensaje Y les detalla El tipo de transacción Que se está haciendo Ya sea Compra de comercio Y le dice El nombre de comercio Le dice El monto dedicado Y la hora Ya si usted No reconoce Esa transacción Y no Esto ya no lo hizo Usted en el momento Lo puede reportar Excelente Vi una pregunta Ahí Que me están haciendo Aquí Aquí me dijeron ¿Y solo en ese? Sí, solo en ese Ustedes También tienen créditos Hipotecarios Claro que sí Tienen créditos Y por terreno No presta También Y carros también Son créditos Sí, también Todo prendas Sí, con el tema De los vehículos Básicamente Si usted necesita Comprar un vehículo Para el trabajo El nuevo vehículo Le queda Como prenda Y eso no quiero Para plantear Es un crédito De consumo Pero media vez Si tendrá Cómo pagar Sí, tiene la capacidad Sí, porque usted O sea, usted Préstame Ahí déjeme a yo Pues Miren, recomendación De que te van a hacer Los de Bancofit De la asesoría Que no te vas a endeudar Por endeudarte Recuerden de que Pues sí, o sea Sí, son bien accesibles Pero no solo por esto Vayan a inventarse Por 10 mil dólares Porque después Van a estar reclamando Y diciendo Es que el banco Verán en deuda Pues sí, o sea Si no tiene cómo pagarlo Le van a estar llamando Le van a estar diciendo Pague Le van a estar diciendo Ahí, lastimosamente Creo que Es el caso de muchas personas Que a veces no han pagado Sus créditos Pero es por lo mismo Que no tienen asesoría financiera Y este banco Sí te la puede dar Y por eso nos llevó Mucho la atención Por eso pedimos Hasta este permiso De poder grabar Porque cuando dijeron Que era microempresario Nosotros se nos vino A la cabeza La idea de que Personas como vendedoras Ambulantes Como personas que tienen Su negocio en la casa Pueden optar por un crédito Y esto normalmente En otro banco No se puede lograr Por ejemplo Tiene una panadería Que ya tiene Bastante tiempo De estar funcionando Pero ellos quieren ya dar El siguiente salto Ya quieren comprar Una batidora Una amasadora O quieren comprar Quizás un picachito Ahí para Meterle más pan Aquí lo pueden vender Claro que sí Así es ¿Cómo pueden hacer Las personas de este video Si quieren solventar Las dudas Puedo ya Hay un fe de teléfono Para llamar Si hay un fe de teléfono Para llamar Tiene el fe de whatsapp Tiene el fe de whatsapp Tenemos fe de whatsapp Se pueden contactar Al banco FIT Directamente Al 2261 7900 También tenemos Whatsapp Tenemos 7850 8554 Es en la otra Tienen que Que yo les atienda Mi número es El 7850 Ese es su fe de número Ese es mi fe de número Correcto Ajá 7850 3684 Porque de pronto Puede ser alguien Que me cayó bien Jennifer Y le quiero preguntar Porque se ve buena onda ¿Qué estás haciendo? Estoy anotando aquí Todo lo que ella me está Me está diciendo Viejo Mirá Pero te digo Si soy infantil Viejo No Mire no le va a dar Un fe de crédito No 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 Porque yo soy Este artista Ah Porque lo fundé En mi propio estudio Ah Ok Para si alguien Desea contactarse Directamente Con Jenny Porque de pronto Me cayó bien Buena onda Me puede explicar Tiene paciencia La puede contactar También tenemos Redes sociales Tenemos presencia En todas Las redes sociales Todas Todas Tengo Tienen Tinder También No Eso tampoco Imagínate Van pasando ahí Tinder Y ahí está Guacofit Guacofit Ahí Tiene Estaduchal No La principal La principal Estamos en la principal Tenemos Tik Tok También Hacen fe de baile Hacemos fe de baile Ahí tienen las redes sociales Para que también Ustedes puedan llegar A consultar Por si de pronto Dicen No No quiero dar mi número Quiero escribir por Facebook Le quiero escribir Ahora me cambiamos Es el banco oficial Del banco Ahora la sucursal ¿Dónde está Por si de pronto Alguien no sabe? Tenemos agencias Acá en San Salvador En San Marcos Y en La Paz Específicamente En San Luis Herradura Y en San Luis Tato Ok, perfecto Yo siempre tenía miedo De preguntar Este tipo de información Porque en los bancos Pues sí O sea que ahora Eso nos intimidan Pero ya aquí Conociendo a nuestra Amiga Fede Yennefer Entonces Me hace sentir Un poco más de confianza De poder abrir un crédito Ya me dieron ganas De endeudar No, igual Igual A mí me dio ganas Para comprar mi casa Sí, claro que sí Si gustan después del video Posen a la piba Y ya podemos Bueno, compraría Mi sexta casa ya Igual me voy a hacer socio Ajá Para tener Una cuenta de ahorro Y puedo meter Lo que yo quiera Unos dos millones de dólares Si la procedencia Necesita así Tiene que presentar Un respaldo también De donde provienen Sus mil millones de dólares Mi patrón Si YouTube Si YouTube Los tiene Compran Pues sí se puede Gracias Este Jennifer Por la atención Cualquier duda Ya saben Pueden contactarse Ahí los números Que aparecen en pantalla Y la verdad Que Ojo Esto sí Vamos a destacar algo Hablamos de los créditos Sí muy buenos Pero hay unos beneficios Muy buenos Ustedes como mujer Pues serán muy beneficiadas Así que no anden diciendo Que no tienen oportunidades Hoy en día Porque sí las tienen Y eso de crece mujer Está bueno Si yo fuera mujer Ah yo ahorita mismo Mirá Yo no estaba Y yo recomendaría Amiga Fede Jennifer Que abran el crece hombre Sí crece hombre Sí necesitamos un crece hombre Sí por favor Y necesitamos que sean Quiero ver Que puede ser Bien Que puede ser Barbería Pero pero regalado O sea no descuento Gratis Barbería Un urbólogo Un urbólogo Por ejemplo El que anda con problemas Con la próstata Que se puede Ya hagan la próstata Sí vamos a pedir ese servicio Va Va Uno nunca sabe Uno nunca sabe El problema Gracias entonces Y nosotros Vamos a ver Dejamos ahí Unas tomas de este banco Para que ustedes Lo puedan conocer mejor Y si desean venirse acá Pues lo hagan Sin ningún problema Puedan abrir su cuenta Pedir un crédito Lo que ustedes deseen Pueden llamar ahí Bueno familia de Chavetada Vaya que esta plática estuvo más que Definitivamente Necesitamos un crédito Para comprar el equipo Ahorita aquí está el video Que acaban de grabar Necesitamos un crédito viejo Un crédito Porque nos perdió este voladito De acá Que la batería no tiene El voladito para sacarle Dale sacarlo viejo También para eso Y mira como andas En el servicio Si también necesitamos un crédito Dale Dale ya vas a salir Ya vas a salir Ya vas A ver si ya vas a salir Bueno miren Estas son las instalaciones Del banco Ahí vamos a darle unas tomas Aquí están los premios Que les estamos mencionando A través de Jennifer Muy buena onda Yo me siento contento viejo Porque esta información Vale oro Igual usted no tenga miedo Si anda por aquí cerca O cualquiera de sus agencias Usted vaya Pregunte por su crédito Y ellos muy amablemente Le van a atender Sin ningún problema Fíjate que esas luces Se ve como que oí Oí la muchachita Dale dale Aprovechar las luces Aprovechar y cerrar Eso no es todo A los premios Los premios son tuyos Báilale esos premios Estamos en un banco loco Vaya miren También en la parte de afuera Tienen acá Los canales electrónicos La zona digital Donde aquí prácticamente Puedes hacer muchas cosas Mamá ni que Está el FedeMovil FedeBanker Recuerde que todo es FedeBanker Fede.FedeRed Y están también QR Para la forma de pagos También miren aquí También vienen aquí A pagar Aparte eso también Puedes cobrar Remesa Lo que pueden hacer ustedes Es si mandan remesa Pueden abrir De una sola vez Una cuenta de ahorro Aquí miren Hacerse socio Y abrir una cuenta de ahorro Y aquí le mandan La remesita ya Si así que ahí está la opción Y la opción que les mencionábamos También es esta de acá Mire que pasa 24-7 Del cajero Depositario ¿Cómo es esto? Es sencillo Usted va a entrar por acá Te voy a abrir la puerta Por favor ¿Cómo es esto? Este es bastante sencillo Este no es un tutorial ¿Cómo usarlo? Pero aparte de eso Hay aire acondicionado Hay la cámara obviamente Te habla la máquina Y aquí pueden hacer Todos los depósitos Pagar todos los servicios Que aparecen acá Y es 24-7 Y van a decir Ay entonces está abierto el banco No solo es esta puertecita Que está Cierra en esa Como ven ahí Esa que está ahí Y solo se abre esta Usted viene Y puede pagar aquí Por si usted dice Ya me agarró la tarde No pagué Aquí venga Aquí venga El banco cierra A las 5 de la tarde Pero imagínate Que usted le agarró la tarde 6-7 de la noche Está abierto el cajero Ahí va a poder pagar Muy bonito la verdad Me está gustando mucho Bancofit Para poder abrir una cuenta Tener aquí mis ahorros Y si no Hacer mi crédito acá No De ser socio primero Ajá Por eso Debo ser socio automáticamente Entonces Mucho gusto Ernesto Arianna Socio de Bancofit Soy socio Dos dólares Pero soy socio Otra cosa que hay que aclarar Es que si se preguntaba Si hay parqueo Pues claro que si hay parqueo Tienen todo este amplio parqueo Para poder aquí Parquearse Con estricta seguridad Es estricto a usted Ah Ah Ya ve viejo Este no está pasando el listo Te va a poner una flechada Buen banco viejo Definitivamente Todo eso son puntos a favor Que me hacen decir Abro una cuenta acá Bueno familia de Chavetá Terminamos hasta acá este gran video Espero Espero y espero Espero de verdad De todo corazón Que le hayamos resuelto Toda esa duda Porque nosotros No somos de estos temas Que uno sabe Que mire el interés Y cuánto aplica No 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 Pero como somos el pueblo Yo sé que muchos son como nosotros Tenemos esas dudas más generales Si quiere hacer dudas más específicas Que tenga que le resuelvan Llámenos directamente El número que ahí le brindó Jennifer Que sin ningún problema Le van a estar contestando Ahí muy amablemente Ahí le van a estar contestando Su duda Y pues Quien sabe Que usted Tenga el perfil Para solicitar Ese crédito hipotecario O quizás Para mejorar su negocio Así que ahí está La recomendación De este video Espero le haya servido Igual Si no dejen los comentarios Que dudas se les surgen De pronto Bancofit Puede haber esos comentarios Y pueda solventarlo A través de sus redes sociales Por eso es muy importante Que lo siga Aquí en la descripción De este video Va a quedar las redes sociales De ellos Para que vayan a seguir Todo lo que tienen ahí Lo que obtienen los beneficios Todo lo publican En sus redes sociales Muy pendiente Vayan a seguirlo Y cualquier duda Háganselo a ellos directamente Gracias por lo que han visto Este video Espero les haya servido Y les haya gustado Espero les haya gustado Una sonrisa Y nosotros acá Desde Bancofit Viejos Después de esas dudas Que tenía Que ahora si ya me estoy animando A pedir un préstamo Les decimos Nos vemos en la próxima De Chavetaventú Ehi Puede abrir esa cuenta Diego Después se me va a ver ¡Suscríbete al canal!